Me llamo Manuel Alejandro Rodríguez, soy de aquí, la diosa Cisdorquín. Realmente, desde que supe la venida del Papa Francisco, pues entonces, nada, quería poder tener la posibilidad de tener un solideo, ¿no?, y seguir con esa tradición de poder intercambiar el solideo del Papa. Gracias a Dios, una amiga, pudo obsequiarme el solideo, y bueno, y también pude tener al Papa cerca, intercambiarlo, y además de eso, abrazarlo. Bueno, tendría que preguntarle a mi obispo, a Monseñor Emilio, a ver qué hacemos con el solideo, porque creo que sería muy egoísta de mi parte quedarme con él, ¿no? Yo creo que por ahora quizás estará conmigo, pero quizás en algún momento, si hay algún lugar en el que pueda estar, quizás visible, ¿no?, sería como un gesto bonito, un símbolo bonito, ¿no?, que permanezca en la diócesis, en algún lugar importante de la diócesis. El solideo, además, como signo visible de la presencia y del paso de Francisco por estas tierras. Le pregunté primero que si podía abrazarlo y, por supuesto, me estiró las manos y pude abrazarlo, ¿no? Y le dije nada, que el deseo también de tanta gente, ¿no?, que Dios lo siguiera bendiciendo mucho. Y yo creo que fue un momento impactante porque... tenerlo tan cerca, ¿no?, y en mi diócesis, y además de eso, poder abrazarlo. Yo creo que es como la caricia de Dios, ¿no?, como el abrazo del pastor que está abierto, ¿no?, a acoger a cada uno de sus hijos, no importa de dónde venga, no importa quién sea. Y yo creo que el abrazo de Francisco es como... como que me ha hecho sentir la ternura de Dios, ¿no?, hoy en la mañana. Y realmente es una bendición grande a la cual estoy agradecido totalmente. Mira, yo creo que para el pueblo cubano, sean católicos o no, ha sido una noticia increíble, que un papa nos vuelva a visitar, es decir, junto con Brasil somos la tercera nación que ha tenido la bendición de tener la visita de un papa. Y que además de eso venga a Holguín, que el holguinero además es tan orgulloso de su pueblo, yo creo que esta visita hace que realmente vivamos más orgullosos de vivir por estas tierras. Y indiscutiblemente el cubano lo ve como un signo de esperanza, sobre todo.